¿Cómo están chiquitos, divinos, preciosos, preciosas que están ahí al otro lado de la pantallita? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo estás? ¡Belleza pura, Dios mío! ¿Cómo estás? Te cuento que ya te extrañaba mucho, mucho, mucho en el canal Ya que pues últimamente he estado con una gripe poraz que no he podido ni siquiera hablar o grabar videitos Y pues mi garganta me dolía mucho cada que intentaba Así que me disculparás si como que hay algunos cortes o hago cough, cough y se me pasa en edición No mentira, no se me va a pasar, lo prometo, voy a estar con los ojos atentos en el editor Así que bueno chiquis, si me ves rara es porque no traigo pestañas, extensiones de pestañas ¿Por qué pestañas si traigo? Y pues aquí como pueden ver son mis pestañitas chiquititas Así que si me ven rara discúlpenme, ¿ok? Sigamos El día de hoy te voy a hacer un speedpainting que te va a encantar Un speedpainting, un speedpainting, un speedpainting Así que por favor quédate y coméntame abajito si te gusta este tipo de videos Te quiero mucho corazón y ahora sí te dejo por acá mi Instagram Para que estemos un poquito más en contacto, nos conozcamos más Ya sabes, por ahí subo cosas interesantosas Por ahí también subo cosas como que estaba enferma, aburrida Sígueme Tres, dos, uno, comencemos Bueno corazón Igual ya estamos casi listos Para salir a caminar de la manito juntos ¿Qué quieres hacer? Dime, ¿qué plan tienes en mente? ¿Te gusta ir al cine? ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta tal vez ir a pasear gatitos? Porque si los gatitos se pasean efectivamente Ok, ¿te gustaría eso? ¿Seguro? Ok, está bien ¿Te parece si te maquillo un poquito para que te veas más presentable? Yo sé que estos últimos días no han sido los mejores para ti Pero déjame como que darle un plus Déjame darle un plus a ese hermoso cuerpo A esa hermosa carita Sí, puedo, 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 puedo Un poquito, solo un poquito, solo un poquito Solo un poquito por acá, por acá, por acá Mira por acá lo voy a poner un poquito Y por acá lo voy a poner otro poquito ¿Por qué, por acá, por acá lo sobresalga? ¿Qué opinas? ¿Te gustaría? Genial, no se diga más Bueno, primero te quiero poner un ácido hialurónico Porque pues veo que está un poco reseca tu piel No le has dado mantenimiento, ¿verdad? Porque has estado un poco triste No tienes que darme explicaciones, no te preocupes Yo sé que estos días han sido muy difíciles Déjame consentirte un poquito Voy a consentirte, consentirte, consentirte Quiero consentirte un poquitito Un poquitito, un poquitito, un poquitito Ok, déjame consentirte un poquitito Ok A ver, déjame Por acá A ver, un poquito más Eso, por acá Déjame Déjame Listo Tranquilo, deja que absorba Que absorba Que absorba Que absorba tu piel, corazón Que absorba El producto debe de absorber Para que tenga mejor No sé Efecto en esa piel tan bella que tienes A ver, aquí En tu ojera En tu otra ojera En tu mentón Listo Ahora Como va a ser un maquillaje sencillo Técnicamente Y pues solamente vamos a ir Como que a dar vueltas Para sacarte toda esa energía negativa Y como vamos solamente a dar una vuelta Para sacarte toda la energía negativa Que llevas Es necesario Obviamente Que pues tengamos una base Muy Bajita en cobertura Tampoco quiero maquillarte tanto Porque tu carita está muy bonita Y lo último que voy a querer Es maquillarte tanto Para que se pierda tu esencia Ok Así que voy a usar Esta base De Dior Que siento que te va a quedar Muy bien En tu tonito de piel Y aparte Tiene pues Protector solar Así que Nosotros podemos Estar caminando Sin preocuparnos Con que nos estemos Resecando la piel Ok A ver Me pinte un poco Yo siempre he dicho Que las bases de Dior Tienen un muy rico olor Así que A ver Como ves Es muy poquito Pero vamos a echar un poquito más Porque tampoco Tan poquito Pues si no Para que nos maquillamos Voy a hacerlo con los editos Te parece correcto O no te gusta Si Normal que lo haga con los edos Perfecto Por tus mejillas corazonas Así Ahora con dientes Un poquito en tus pestañas Creo que te pinte Así que Déjame seleccionarlo Ok Ahora acá Ok Si Me falta una uña Se me cayó Por ansiedad Estaba muy así Uña Salió del chat Salió del chat Salió del chat Salió del chat Listo Corazoncito Ya está Ahora Te voy a echar corrector Como para disimular un poquito Las ojeras que tienes Ahora te quiero echar un poquito De corrector Para disimular Las ojeritas que tienes Ya que Es evidencia Que no has dormido muchos días ¿Verdad? ¿Qué tanto te ha pasado? ¿Estás bien? ¿Necesitas con quien hablar? No te preocupes Que hoy día vamos a hablar De todo eso Ok Hoy día Me vas a contar Vas a abrir tu corazoncito Y tu boca Y me lo vas a contar Ok Yo acá tengo Este corrector Es increíble Te va a tapar Hasta lo que no puede ser Con un microscopio Hasta lo inexistente Te va a tapar Vamos a hacer un solo punch Así Punch Y ya Mira con esto es suficiente Con esto es suficiente 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 Mira, mira, mira Vamos por tu ojera Por la otra ojera Alza bien el ojo corazón Te lo voy a agarrar así Ahí manténlo 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 Y por favor no te muevas Ahora acá te lo voy a agarrar también Manténlo así abierto Ahora En pequeñas Imperfecciones En pequeñas Imperfecciones En pequeñas Imperfecciones A ver Déjame ver si tienes otra Creo que ya tienes otra Listo Ya está Ahora Con los deditos Vamos Pues obviamente Ya sabes Esparcir 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 Esto es rápidamente Rápidamente Uy cuidado Donde te estás parando Porque atrás está mi gatito No lo vayas a pisar Por favor Sí Ay tan chiquitito Tan bonito Tan bonito Y ahora sí Ah me preguntas ¿Por qué mi cabello está ondulado? No sé Si es que me corto el cabello Como que se me está ondulando Un poquito Pero si te soy sincera Aquí entre nosotros Me gusta un poquito el lacio O sea es mi preferencia De mí Para mí Por mí ¿A ti que te gusta más El lacio? Ok Espérate Pero no te mueves mucho Por favor No te mueves mucho Porque como que no me deja Ya sabes Mete mis editos No te mueves mucho you Kir Por favor a ver acá la puntita de tu nariz como para dar, ya sabes así, como que tengo una nariz respingudita, ven acá ahora, en el puente este magnífico por cierto ya que estamos aquí en esta parte del video acércate, es un secreto entre los dos hazte cuenta que te voy a contar un chisme, ok la primera vez que me estoy trayendo un iphone de estados unidos y ya está por venir y pues si todo sale bien voy a tener el iphone 15 entonces te quería preguntar si te gustaría un unboxing del iphone 15 bromas 15 coméntame si te gustaría o no ya que el que yo tengo realmente es antiguito yo no soy de cambiar mi celular es el 12 el que tengo el 12 el 12 así, un secreto un secreto ya, ok te voy a maquillar pero es un secreto y bueno entonces yo dije ya es momento de cambiar el celular aparte porque ustedes saben que la mayoría de mis videos los grabo con el celular como este entonces yo dije creo que si ya es momento de cambiarlo y pues estoy por cambiarlo así que te gustaría un unboxing o no te gustaría un unboxing como que así con tapping bueno me comentas solo si has llegado hasta esta parte del video coméntame acá voy a ver cuantos han llegado hasta acá te voy a poner un poquito de error porque como que están un poquito un poquito tus mejillas sería como que están no, no, no te voy a poner te voy a poner un poquito más y el nariz y un poquito por la frente y un poquito por el mento listo ahora con una esponja con una esponja vamos a difuminar difuminar los pedacitos de rubor que te hemos puesto ok a ver y alu ¿ tú así ¿ Listo, ahora por el mentón El mentón El abrante Listo, magnífico Ahora, estoy viendo esas pestañas Hace rato Ven, te voy a contar un secreto Porque los secretos se comparten Ya sabes, se comparten Yo voy a sacarte pestañita por pestañita Por acá, está bien, está bien Escúchame, escúchame, escúchame Escúchame Te voy a aconsejar Que te depiles la cejita con una pinza Y no tanto con un rastrillo Porque mira, a veces salen como pelitos así Pelitos, pelitos chiquitos Y que son muy difíciles de sacar Y seguro que no demoran mucho en salir O sea, salen y salen, salen y salen En cambio con una pinza o con cera también Con cera también Ayuda a que pues se demoren más los pelitos en crecer Y así puedas arrancarlos de esa raíz Y no solamente estarlos cortando a la mitad, ¿ok? Ok, entonces voy a pasarte a depilar tu cejita A ver, cuidado Cuidado, cuidado Por acá A ver Por acá Tus cejitas no necesitan más arreglos Que la verdad Una Porque están hermosas Listo Ya está Ves, yo te dije Y ahora para finalizar Un labial Con brillitos Porque los brillitos Ayudan a la vida Yo siento que este color Te va a dar perfecto Abre A ver Un poquito más Mira, el color es muy bonito Eso Hasta así Listo Ya está Divina Te quedó perfecto Ya estás Te quedó perfecto 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 Muchas, 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 muchas gracias Por haber llegado hasta este minuto del video Y por permitirme maquillarte y ayudarte A esa hermosa carita que tienes Que me encanta mucho maquillarla, ya sabes Te quiero mucho Y espero que hoy puedas dormir muy bien Disculpa mi garganta Si no ha sido la más óptima En estos últimos minutos Me he estado ardiendo un poquito Pero ya está mejor Te prometo traerte más contenido Y espero poder grabar otro videíto más Para mañana Y que este videíto se suba Hoy, 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 hoy Para que tú tengas contenido Para que tú tengas contenido Porque yo sé que tú no puedes dormir Y que necesitas un videíto Y aquí estoy yo Para dar todo lo mejor de mí Y que te puedas relajar Ok, corazoncito Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero mucho, te quiero, te quiero Y te deseo muy buenas noches Besitos en las patitas Fíjate que tengas tu alarma Si mañana te tienes que levantar temprano Y por favor no te olvides De tomar mucha agüita El agüita ayuda mucho Adiósito Nos vemos en un próximo videíto Por acá te dejo rápidamente mi Instagram Para que vayas Lo que es un poco, por favor Te agradecería mucho Y te suscribas al canal Si te gustó mi contenido Ahora sí Adiós 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 Adiós